El pacto del futuro, el nuevo envoltorio grandilocuente con el cual el gobierno mundial, bajo el nombre, el lema ya un poco arcaico de las Naciones Unidas, cuando ya tiende a ser una sola nación, podríamos decir nación con Z, podríamos decir nación con C, S, de todo, ¿no? Menos Naciones Unidas es un gobierno mundial que ya nos dice que tiene una estricta planificación política, social y económica para nuestro futuro. Por supuesto, en tanto, estemos dispuestos a permitirlo. Bienvenido, querido amigo, Nicolás Martínez Laje. ¿Qué nos cuentas en esta emisión especial sobre lo ocurrido en el edificio Rockefeller, sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos? Ciertamente, ¿no? Buen dato ese para tener en cuenta, para recordar un poco el contexto. Y hace meses que venimos señalando, marquen la fecha, 22 de septiembre, 23 de septiembre, pacto del futuro, cumbre del futuro. Acá está, ya pasó, ya se aprobó. Vamos a poner un poco de contexto, algunas aclaraciones a lo que pasó, porque realmente han desinformado bastante los medios de comunicación mainstream. Probablemente, Nico, para que la gente pregunte lo menos que pueda, ¿no? La gente no se interese en estas cosas que ciertamente marca la hoja de ruta hacia el gobierno tecnocrático que tanto venimos advirtiendo hace tanto tiempo ya. Y acá está, lo que veníamos diciendo una y otra vez. Gobernanza global, tecnocracia, gobierno digital, identificaciones digitales, monedas digitales, reestructuración de las instituciones de Bretton Woods y nueva ingeniería financiera a nivel global. Todo lo que venimos diciendo, acá está, ¿no? Para aquellos que no creían o que miraban con desconfianza o inclusive los que nos decían, ¿no? Están exagerando esto, que no, que va a aparecer los patriotas y van a rechazar esta agenda. Bueno, ahí estaban todos levantando la manito, ¿no? Con algunas aclaraciones y ciertamente arranca lo que se viene para los próximos años, ¿no? Signat Brzezinski, aquel ideólogo, ¿no? Del movimiento tecnocrático de década del 70, gran socio de David Rockefeller, justo que mencionabas a los Rockefeller, decía, estamos entre dos eras y acá, con esto, es donde se da el puntapié al último capítulo de la libertad, capaz, ¿eh, Nico? A menos que despertemos. Brzezinski, el Kissinger del Partido Demócrata, polaco de origen curioso, ¿no? Kissinger, alemán, Brzezinski, polaco, que decía abiertamente que despreciaba el capitalismo, dicho sea de paso, porque la libertad en ningún plano le parecía óptima. Bueno, acá tenemos al presidente mundial, que no en vano era el presidente del Internacional Socialista, antes de ello, primer ministro de Portugal, Antonio Guterres. Cara que se hizo particularmente conocida a partir del año 2020, ¿no? Por lo que ya todos sabemos. ¿Qué dice don Guterres? No, hace, no, una mención al pacto, al típico discurso, francés, inglés, ha mezclado un par de cosas, bueno, miremoslo un poquito. No, ahí lo tenemos en otros idiomas, francés y demás, básicamente lo mismo, abrazando el multilateralismo, los nuevos riesgos y demás. Te traje, Nico, muy importante para mí lo que fue esto, ¿no? El comunicado de prensa de las propias Naciones Unidas. ¿Y por qué digo importante? Porque, por ejemplo, acá en la Argentina la mayoría de los medios informaron mal directamente, informaron mal lo que estaba pasando. Acá el comunicado de prensa, fíjate, habla. Este pacto, el pacto del futuro, es el acuerdo internacional de mayor alcance en muchos años, ¿no? Sin embargo, ¿qué medio de comunicación en habla hispana, no? Podemos hablar, salvo los liberales, acá en esta casa, estuvo hablando del pacto del futuro. Nadie. Lo viste en algún noticiero, lo viste en algún diario, en ningún lado. Y fíjate lo que dice la ONU, el acuerdo de mayor alcance en muchísimos, muchos años. Sin embargo, estratégicamente hubo un silencio de radio para esto, para que la gente no supiera lo que estaba pasando. Dice, abarca ámbitos totalmente nuevos, cuestiones sobre las que no ha sido posible llegar a un acuerdo en décadas, ahora lo hacen. Tiene como objetivo principal garantizar que las instituciones internacionales puedan actuar frente a un mundo que ha cambiado drásticamente desde su creación, desde la Segunda Guerra Mundial. El pacto para el futuro, el pacto digital mundial y la declaración sobre generaciones futuras, porque este pacto del futuro tiene dos anexos, abren la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades sin explotar, decía Guterres. Sentará las bases de un orden mundial, sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y las naciones, Nico. Dice, fijate, el compromiso más progresista y concreto con la reforma del Consejo de Seguridad desde el decenio de 1960 con planes para mejorar la eficacia y la representatividad de este consejo, incluida la corrección de la representación insuficiente histórica de África como prioridad. Esto es algo para los que señalan que los BRICS y esto del otro es de la oposición. Acá tenés la muestra. La agenda juega en la agenda de las élites. ¿Qué buscaban esto? La reformulación del poder, del esquema de poder dentro de la ONU. ¿Pero para qué? Darle más representación a los demás para que la ONU como institución tenga aún más poder sobre el proceso de toma de decisiones, lo que llaman la gobernanza. Que alguna vez lo hemos explicado. ¿Qué es la gobernanza? El gobierno lo tiene en cada uno de los países, la jurisdicción. Esta gente, la gobernanza, son recomendaciones, son sugerencias, son acuerdos que no son vinculantes, que no generan obligaciones jurídicas. Entonces ellos no son responsables de nada. Los que son responsables son los títeres políticos, que ya vimos, Young Global Leader del Foro Económico Mundial y demás, entrenados por esta gente y puestos ahí. Fíjate, todo el pacto está diseñado para impulsar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Dar a los países en desarrollo una mayor participación en la forma en la que se toman las decisiones a las instituciones financieras internacionales. Revisar la arquitectura, Nico, de la deuda soberana para garantizar que los países en desarrollo puedan obtener préstamos sostenibles, préstamos verdes. Con el FMI, las Naciones Unidas y el G20 y otros actores clave trabajando juntos. Y escuchate esta, mirá, mejorar la forma en la que medimos el progreso humano, yendo más allá del PBI, del PIB, como se dice en España. O sea, las métricas sostenibles del Foro Económico Mundial, los estándares de sostenibilidad. Eso es lo que apuntan, que sumar a la ecuación estas métricas, que, por supuesto, las crean estos globalistas, se las sacan de la galera a conveniencia de ellos y de las empresas que apoyan y financian todos estos grupos, y bueno, así te esclavizan, ¿no? Compromiso para considerar formas de introducir un mínimo nivel global de impuestos, ¿ok? Sobre personas de alto patrimonio. Es una aberración absoluta. Es el impuesto mundial que hace tiempo anunciaron, promocionado por el Vaticano, por todos los que no saben crear riqueza, sino robarla y repartirla, primero entre sí, luego eventualmente con los cómplices y los súbditos, ¿no? Efectivamente. Es verdaderamente nefasto. Es la abolición del votar con los pies. Es la manera en la que no puedas escapar nunca jamás. Exactamente. Y aparte, aparte es el reemplazo del sistema directamente, porque vos fíjate, ahora la ley, digamos, el nuevo dios es la ciencia. Podés contarnos del cientificismo, ¿no? De entrada, San Simón, etcétera, ¿no? Todo la... Esto es un camino que se ha desarrollado filosóficamente hace mucho tiempo para justificar esto. Vos fíjate lo que dicen. Mirá, en el corazón del pacto se encuentra el compromiso de diseñar, usar y gobernar la tecnología para el beneficio de todos. Incluye el compromiso de conectar a todas las personas, escuelas y hospitales a Internet. Anclar la cooperación digital en los derechos humanos y el derecho internacional. Hacer que el espacio en línea sea seguro para todos, ¿ok? A través de acciones de los gobiernos, empresas tecnológicas y redes sociales. Gobernar la inteligencia artificial. Establecer un panel científico internacional, Nico. Un panel científico internacional. Como no fue con los expertos en 2020, ¿no? Y naturalmente, ¿no? Pero ahora para los nuevos 2020 y para cualquier oportunidad que se presente. Y fíjate el último. Dice, el compromiso global con la gobernanza de datos. Colocándola en la agenda de la ONU y exigiendo a los países que tomen medidas concretas para 2030. Eso es, básicamente, lo que venimos describiendo como el gobierno tecnocrático. ¿Te acordás cuando contamos la historia del movimiento tecnocrático de la década del 30 y demás? ¿Qué es lo que proponían? Que lo escribían esto mismo que escribían, ¿no? Y los Rockefeller, en la década del 70, con Rezinski, antes mencionábamos, actualizaron toda esta ideología. La trajeron más a nuestros tiempos. Y bueno, acá está. Realizaron el plan, finalmente. Ojo, este es el primer paso. Porque el pacto del futuro no es vinculante. Es una serie de recomendaciones a futuro. A futuro van a ir llevando adelante esa obligatoriedad de las distintas políticas y demás. Pero bueno, en eso se basa. Y refiriéndome a esto de la obligatoriedad, tengo que meter la aclaración, Nico, de lo que pasó con la delegación argentina, digamos. Con el discurso del presidente y demás. Que nos disociamos del pacto, no cada país dentro de su soberanía y demás tiene las facultades, las potestades para decidir su mejor gobernanza. Más o menos así era el argumento. Pero bueno, si no es obligatorio, si no es vinculante, justamente porque en esta instancia les dan la facultad para que cada país implemente las medidas como le parezca. Hoy, en unos años, hablamos. Así que esa es la aclaración. Y aparte, que esto la Canciller lo salió a aclarar, y los medios de comunicación realmente informando cualquier barrabasada, Argentina no votó en contra del pacto del futuro. Porque el pacto del futuro se aprobó sin votación. La votación que existió fue planteada por Rusia y otros países para hacer una enmienda al acuerdo. Agregándole un artículo, que hay que ser justo, era un artículo que trataba de mantener cierta soberanía de los países respecto a la ONU. Pero para ser más justo todavía, hay que decir que Rusia y demás no se opusieron a la última modificación que había existido al borrador, donde había ciertos mecanismos de protección todavía de soberanía. Así que Rusia y compañía quisieron meter una enmienda al último momento. Igual, escúchame, quieren soberanía para que cuando la gente salga del encierro en San Petersburgo, Moscú, te metieran preso cinco años. Efectivamente, Nico. Su soberanía, la verdad, es más draconiana y totalitaria que el globalismo mismo. Es una competencia por quienes más déspota. Mirá, para ser justo, era un artículo. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Si vos querés defender la soberanía de un país, me parece que a esta altura el planteo tiene que ser diferente. Tiene que ser, escúchame, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos aporta la ONU? ¿Cuál es la función? Mirá, acá está. Esta fue la enmienda que había propuesto Rusia junto a... A ver, lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. La enmienda que habían propuesto junto a Irán, Siria, Corea del Norte, Nicaragua, los países libres, Nico, digamos. Reafirmamos que las Naciones Unidas se guiarán por un proceso de adopción de decisiones gubernamental y que las Naciones Unidas y su sistema no intervendrán en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo tienen. Tenés que cuenta que Cuba no está, ¿no? China tampoco. China tampoco. Cuba, Nicaragua de sandinista, que en este caso está tirado de las orejas de Ortega por Putin, y Ecuador de Rafael Correa, eran los tres países que se calificó como los mayores cumplidores de la Agenda del Milenio, la Agenda 21, es decir, la antecesora de la Agenda 2030, que ya habría que ver en qué queda la Agenda 2030, porque eventualmente empiecen a desplazarla por el marketing de visión 2045, que es lo que rotuló esta cumbre. Totalmente, ya, digamos, alguna vez lo hemos dicho, que iban a correr el arco porque estaban lejos, ¿no?, de los objetivos. Lo corrieron. 2045 será 2050 después, ojalá, no ciertamente. Acá tenés a Biden en su discurso de despedida. Fíjate, abogando por una ONU más fuerte, ¿no? Tanto China, Rusia, BRICS y demás, como Biden acá, todos abogando por la ONU. Es súper representativo. O sea, es el tipo que nunca gobernó, que pusieron ahí para mostrarle al mundo que Estados Unidos puede ser manejado en piloto automático por la élite y sin intermediario alguno, diciendo más poder al gobierno mundial. Sí, en mi sentido. Ahí está. Un poco de las declaraciones de los otros mandatarios, viste, lo tuvimos a Lula. Un discurso bastante concurrido, ¿no? Se ve que está teniendo peso dentro del club, digamos, ¿no? Bueno, Lula afirma en la ONU que los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, se encaminan al fracaso colectivo. Habló de la necesidad de reafirmarlo, todo a través de la ONU. Petro lanzó una curiosa advertencia, escribe Infobae, el armagedón de la inteligencia artificial llevaría a un control de la humanidad, ¿no? Petro, tenés razón, es lo que quieren, ¿no? Justamente, quieren utilizar la tecnología para el control social, ¿no? Así que Petro se da cuenta, aunque no se da cuenta, que es cómplice. Bueno, seamos buenos, digamos, ¿no? Acá tenés la participación del presidente de la Argentina, ¿no? Acusó a las Naciones Unidas de imponer una agenda socialista, dijo que Argentina abandona la posición de neutralidad. Bueno, querés ser coherente, señores, nos vamos de la ONU, ¿para qué sirve la ONU? Bueno, en definitiva, ¿no? Todo el discurso, todo el discurso, insisto, un pacto no vinculante, no pincha ni corta, digamos, ¿no? Este tipo dijo que Alberto Fernández era muy inteligente. En marzo del 2020 dijo que estaba bien encerrar a todo el mundo que saliera de su casa. Después se disfrazó de guerrero anti-encierro masivo. Subió y creó impuestos, seis para ser más precisos. Fomentó la Agenda 2030 al principio en los libros de texto, por lo cual le hacen un plantón los de Vox en España, le tiran las orejas a su canciller mondino y entonces retira el compromiso de la Agenda 2030 a la página web, pero presionada por los de Vox de España. Este tipo es fanático de Harari. El filósofo de la elite número uno recomiendo el documental de Harari. Es un miembro entusiasta del Foro de Davos, que es la Organización por Antonomía y Planificación Económica Mundial, dicho por Schwab, su patrón, que lo recibió como la mayor estrella en el discurso de este año. Muy recomendado también el documental de Davos. En esa línea, política de cada vez mayor espionaje, control, censura, libertad de expresión, opacidad, es absolutamente toda la agenda globalista completa entera. Ayudame, Nico, tirame más líneas de lo que venimos viendo. Vos fijate que estamos hablando de la inteligencia artificial y lo hemos tenido el presidente reuniéndose con la creme de Silicon Valley, ofreciendo inclusive que se vengan a instalar en el sur. Yo pongo ahí entre paréntesis la reforma a la ley de tierras y esto y lo otro. Bueno, qué conveniente todo. Bueno, la instalación de centros de datos, que es un problema grave. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hemos hablado? Argentina reúne varias de las condiciones que necesitan estos centros de datos de inteligencia artificial que consumen una cantidad bestial de energía. Argentina tiene energía nuclear, tiene zonas aisladas, y el tema de la temperatura, frías. Entonces, podría ser condiciones ideales para la instalación de estos centros de datos. O sea, mientras la humanidad van, fíjate, aprovecho para traer esta nota, van hacia esto, forzado por las élites, van hacia la economía circular, que es el reciclaje, a la idea del decrecimiento, con esta chica mazucato, promoviendolo de gira por el mundo, la idea de que seamos todos pobres, que vamos a ser más felices. Bueno, todo lo que implica una reducción masiva en el consumo energético nuestro. Mientras tanto, el consumo energético se lo van a llevar ellos para estos centros de datos para poner en funcionamiento el gulag digital. También, Nico, fíjate que acá habíamos contado hace una semana, más o menos, que se hablaba de la reunión con el dueño de Cardano, la criptomoneda de acá de los funcionarios argentinos, y ya hemos contado de que varios de los que son parte del Consejo Económico están vinculados a la idea de monedas digitales, una parte clave, absolutamente clave, de toda esta idea del pacto del futuro y el modelo tecnocrático. Acá justo fíjense qué increíble, Chatham House, el Consejo de Relaciones Exteriores, la institución primordial, la OG, la original de los think tanks globalistas. No, recordar el documental de Cecil Rhodes, de Tragedia de la Esperanza, el libro de Carol Quigley, la historia del globalismo. Bueno, acá de sociable.com... El documental, la sociedad secreta más poderosa y desconocida. Un excelente trabajo donde fusionamos la parte histórica de Cecil Rhodes, que era un tipo absolutamente excéntrico, uno de los peores imperialistas de la historia, con su legado y para crear el poder angloamericano a través de una sociedad secreta, las becas Fulbright, como que llegan hasta Bill Clinton, vos lo traes hasta la actualidad, es impresionante. Ese documental se los recomendamos mucho, es una de las... Jamón de pata negra, como dicen los españoles, es una de las mejores cosas que hemos hecho en el canal. También recomiendo mucho la cuestión de Joavi de Davos, y ya que estamos, recomiendo la de Milley, para que entiendan por completo a la criatura, que por otro lado, viste que promueve comer píldoras, abandonar la comida real, o sea, que los cerebros... Están todos los clips en el documental de Milley, que es el más visto del mundo. Los cerebros potenciados por chips de inteligencia artificial, o sea, que está con Musk, que acaba de recibir el premio Global Citizen del Atlantic Council, como mostramos en la edición anterior, o sea, el premio al ciudadano global, global, globalista, naturalmente. Bueno, que de hecho, Milley ha dicho abiertamente soñar con que gobiernan robots, o sea, es más tecnócrita y más globalista que ellos, y utiliza sus 10 minutos en la ONU para defender al ennoestado supremacista racial de Israel, que es la peor creación de la ONU. Porque la ONU ahora le hacen el vacío a Netanyahu, excepto Milley y otros dos chiflados, que apoyan al genocidio a Netanyahu, pero la ONU fue la que creó Israel. Así que, bueno, son distintas expresiones de lo mismo. La gran fuerza expoliadora que saqué a los privados, a los que producimos realmente, a los que vivimos, como decía una novela de Ayn Rand, por más que no es santa de mi devoción. Efectivamente. No, me quedé pensando, porque, fíjate, en la edición anterior que hicimos del inominado, que mostramos a Netanyahu en la ONU, justamente mostrando los mapas y demás, que esto que lo otro, bueno, una idea de los Rothschild y demás, cuando sale la declaración Balfour, y bueno, es tener una cuña, ahí en la zona de Medio Oriente, el acceso a los recursos, obviamente el petróleo y demás, los intereses que tenía la BP, la British Petroleum y compañía. Pero volviendo, mirá, me olvidé de esto, volviendo al artículo de Chatham House, que no, insisto, en el contexto de este pacto del futuro, fíjate lo que dice, en términos simplificados, una economía circular combina tres principios de diseño, el reciclaje, etcétera, etcétera. Mirá, dice, puede implicar muchos tipos diferentes de actividades, el ecodiseño de los bienes, y Nico, escuchá, las alternativas de producto como servicio a la propiedad del producto, ¿ok? ¿Se acuerdan? No tendrás nada y serás feliz. Por favor, remarcalo, Ida Auken escribe ese artículo, que es el más famoso de la historia del foro de Davos, diciendo, si lo tenés, si podés buscar alguna copia que tengamos a mano, Ida Auken, una política trosquista de ultraizquierda, luego la convierten en socialdemócrata, ecologista, en un partido verde, llega a ser ministro de Ambiente de Dinamarca, y es una de las ideólogas de la agenda del Foro Económico Mundial de Joab, ella decía, si podés leer el famoso párrafo. Mirá, acá está la versión original, porque tiene toda una historia este artículo, le han ido cambiando el título una y otra vez, Nico, acá está la edición del 2016 del texto de Ida Auken, ¿no? Fue una odisea encontrarlo, para ustedes, traérselos, porque está desaparecido del internet prácticamente, y cada día es más difícil encontrar las cosas en Google. El siguiente artículo ha sido escrito por Ida Auken, quien fue ministra del Medio Ambiente de Dinamarca en el periodo de 2011-2014, y fue publicado el 11 de noviembre en el sitio del Foro Económico Mundial. Ahí está, dice, mirá, bienvenido al año 2030, el año mágico, ¿no? Bienvenido a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad, nada me pertenece, no soy dueño de un auto, no soy dueño de una casa, no poseo electrodomésticos ni ropa, puede parecerte extraño, pero esta ciudad para nosotros tiene mucho sentido, todo lo que considerabas, un producto se ha convertido en un servicio. Lo mismo que dice ya Tham House, Vas a pagar alquiler por tus cosas que no van a ser tuyas nunca. Es básicamente una utopía comunista perfecta. Claro, lo que pasa es que un tecnocomunismo, ¿no? Porque todo va a ser de la propiedad de estas megacorporaciones que banca al Foro Económico, los Rockefeller y compañía, y no sé, nos van a alquilar todo al modelo del estilo Netflix, de suscripción de las cosas. Es que claro que sí, pero el punto es que la meta final después de la sangrienta dictadura del proletariado es la abolición de la clase, de la vanguardia, la igualación de todos, el reparto total de todo, porque se va a terminar con la escasez gracias a la tecnología comunalmente gestionada. O sea, siempre fue una tecnoutopía el comunismo. Acordate, la esposa de Elon Musk, la expareja Grimes, la cantante canadiense, que decía, lean a Marx, gracias a la tecnología el comunismo será posible. Bueno, no, señores, van a tener que matar a millones como tuvieron que matar los millones antes para que sea posible. Les recomiendo el último video que sacó nuestro amigo Gentil Hombre sobre las muertes del comunismo y la controversia generada al respecto. Y volverá a ser de la misma forma y además va a fracasar. Así que van a matar a toda esa gente en vano. Bueno, Nico, ¿qué es lo más? Ahí lo tenés en batalla, ¿no? Asegura que la inteligencia artificial lleva al comunismo. Bueno, Musk no decía de implementar una tecnocracia en Marte. Y Musk es partidario de la renta básica universal y se autodefine como socialista. Si lo busquen, dice, yo soy a kind of socialist, un tipo de socialista. Ahora, un chiquito de este párrafo, fíjate, dice, primero la comunicación se digitalizó. Bueno, estamos viendo el control de las redes y esto y lo otro lo que dicen en el Pacto del Futuro. La energía se hizo gratuita, la energía limpia, ¿no? El precio del transporte cayó espectacularmente, no tenía sentido poseer auto, etcétera, etcétera. Empezamos a transportarnos de una manera más organizada, ¿no? En autos voladores y demás. Bueno, fíjate a qué voy, que algunos de estos textos también habían hablado, ¿te acordás? De tres mudas de ropa, encima está sobrevolando toda la idea de las ciudades de 15 minutos y compañía, ¿no? Así que, fíjate, ¿no? Y vuelvo a Chatham House, producto como servicio a lo que vimos antes, ¿no? Agricultura regenerativa y restauradora, ¿no? Y fíjate, dice, lograr una economía circular no consiste simplemente en reciclar, sino que requiere reorientar y rediseñar los objetivos y las estructuras fundamentales de los sistemas de abastecimiento de la sociedad, alimentos, transporte, energía y vivienda. Nico, de manera que se reduzca drásticamente el consumo de materias primas y energía. Bueno, cerremos todo, ¿no? Absolutamente. Es, digamos, una declaración totalitaria de pretensiones totalitarias confesas al aire libre. Y los pocos que se oponen lo hacen por razones equivocadas, no se van de la ONU ni se desuscriben. ¿Ustedes creen que Argentina rescindió la firma de la Agenda 2030? De ninguna manera. Simplemente lo sacó a la página web. Búsquenlo en Wikipedia si quieren. Es un tratado firmado, ratificado y no se ha hecho ningún movimiento para dar marcha atrás. Cosa que se podría, no lo va a hacer tampoco. No hay político que escape de esto. Es una coyuntura muy superior. Son los metapolíticos, los metacapitalistas, los pretendidos amos y señores del tablero mundial. Los que toman las decisiones aquí las enmascaran con este marketing hueco y francamente hartante. Y sus letanías sobre el desarrollo, la igualdad, cerrar brechas, la seguridad ambiental, social, cultural, cultural, que son toda la palabrería, digamos, son todas las martingalas retóricas para disfrazar el control total y absoluto. Ahí está. Y bueno, para reafirmar un poco el pacto digital, ¿no? El anexo acá de Socialvel trae lo evidente. ¿Qué buscan? Digitalizar todo y que todo el mundo esté conectado a internet todo el tiempo posible. Así que, identificaciones digitales, datos biométricos, monedas digitales, pagos transfronterizos en forma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, esta es la distopía tecnológica. Ya llegó, está acá, el puntapié fue dado y la gente sigue dormida, no se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, eso es lo que podemos hacer nosotros, traerles la información. Nico, muchísimas gracias, un informe de lujo, ¿dónde más? Bienvenido a su apoyo en patreon.com barra nicolás moraz. Desde 3 dólares mensuales, grandes libros del pensamiento libertario en pdf y en español, muchos libros, por cierto. Desde 5 dólares por mes, los libros más videos exclusivos para mecenas. Desde 10 dólares por mes, agregamos las noticias periodísticas que utilizamos semana tras semana junto a Nicolás para que profundicen por su cuenta. Desde 25 dólares por mes, clases en video con profesores libertarios de excelencia, muchos de ellos youtubers liberales conocidos, como Nico, Paralo 33, Mirko, Amanecer Libertario, Gentil Hombre, etcétera. Y por más, la opción de publicitar en el canal, traer videollamadas conmigo, elegir temas de documentales, todas las recompensas de nuestra sólida comunidad de patreon.com barra nicolás moraz. Gracias a todos y cada uno de nuestros mecenas, este trabajo sigue siendo posible. hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz.